Primero le quiero dar gracias a este cuerpo de profesionales que año a año vienen cumpliendo una gran labor. Gracias a los dos responsables, que son el alma mater de todo este grupo, tanto Martín como Roberto, que le pido un aplauso grande a todos porque para que hoy estemos acá se viene trabajando año a año, año a año y durante seis meses haciendo los planes para que podamos estar hoy. Y como dijimos, esto es una decisión política de poder sostener un servicio para la comunidad y este año lo hemos hecho en forma integrada con todos los cuadros propios del ente, más el municipio, más lo que son fuerzas públicas. Y en esto quiero dar énfasis a que solo no podemos trabajar, solo no podemos cubrir todo. Debemos estar en un equipo compacto y en eso han visto los del área de seguridad que debemos hacerlo, por eso ellos dotan gente, dotan personal idóneo para que se pueda asistir. Y Panamerican, que es parte de este equipo, que también dona muchos elementos, hoy los de seguridad, para que podamos estar en estas actividades y en otras instituciones cuenten con elementos de primera generación. Así que en esto nos estamos conjugando la responsabilidad política y la responsabilidad que tiene todo lo que es la comunidad que colabora para que esto pueda llevar adelante. Un día espléndido para poder poner en funcionamiento todo el trabajo que hacen los guardavidas año tras año. Y la verdad que orgulloso del cuerpo guardavidas que tiene la Municipalidad como de Rivadavia, porque realmente se viene haciendo y se nota que se está haciendo un trabajo hace un tiempo muy bueno. Y qué bueno que la verdad que esperemos año tras año ir mejorándolo. Tiene mucho que ver Roberto Grupallo, que es justamente quien le pone toda la capacitación y el esfuerzo a que esto se lleve adelante. Así que la verdad que muy contentos. Edificio nuevo que para nosotros sentimos orgullo de poder haber concretado una etapa ya de este edificio que comenzó ya hace un tiempo atrás y que tiene que ver justamente con todo el plan de remodelación de la costanera, en donde se finalizó la primera etapa, como bien lo ven ustedes, un edificio hermoso, en donde todavía falta la segunda planta, que también va a ser muy útil para todo el trabajo que llevan adelante los guardavidas. Así que muy contentos de la obra que se está haciendo. Y después es importante esto de poder poner la ciudad frente al mar, empezar a mirar hacia un océano magnífico que tenemos en nuestras costas patagónicas y que muchas veces lo hemos olvidado y que desde el sector gubernamental se ha olvidado y nosotros hemos decidido en la medida de lo posible con las obras que se tienen que hacer, ir recuperando todas las costas de la ciudad de a poquito para poder lograr que los comodenses disfruten de las maravillosas playas que tenemos en Comodoro y que tenemos que ir recuperándolas porque muchas están impactadas por los colectores cloacales que caen en ellas y que lamentablemente nos priva de usarlas. Así que es un desafío que tenemos para los próximos años también. La verdad que era una deuda histórica. Estábamos charlando con Roberto hace más de 30 años que él desarrolla sus tareas acá en la costanera local y realmente hacen el trabajo de excelencia desde esa época. Y ahora con estas condiciones de infraestructura realmente van a estar mucho más cómodos y van a poder atacar mucho más rápido las problemáticas que se presentan acá en la costanera con reservas para la ambulancia, para sus vehículos, con la bajada condicionada, con el malacate, para poder tirar el bote de goma, la moto de agua cuando la necesitan. Así que realmente todo este ordenamiento, Roberto nos ha expresado su agradecimiento y su participación tan activa en este proyecto. Así que estamos muy contentos, no tenemos otras palabras que de alegría y que la gente, el turista o el mismo comodorense ha vuelto a la costanera, a la histórica costanera, a pasear, a hacer actividad de recreación. Este edificio lo que tiene que históricamente todo lo que era el equipamiento lo guardaban en el náutico de Comodoro, le prestaban las instalaciones. Hemos dotado con el lugar para guardar el bote y la moto, con una rápida salida para ingresar al mar. Después tiene lo que es novedoso que no había, es una sala de primeros auxilios, tiene sanitarios para el público en general y la tapa que está en construcción en el primer piso tiene los vestuarios para el personal, para los guardavidas, con una sala para estar y una terraza donde pueden contemplar y tienen una perspectiva mucha más amplia de todo el sector. Así que con todas estas instalaciones que han sido trabajadas, como comenté al principio, con los muchachos, están más que conformes y van a poder funcionar mucho mejor. En la gestión anterior con el intendente de Pierro y con la continuidad que Carlos le ha puesto a esta gestión, hemos destinado las partidas para hacer en distintas etapas, que todo empezó con el recondicionamiento del pluvial que trae del Cerro Chenque y desemboca acá con fondos municipales, el desarrollo de toda esta obra. Desde el 1 de diciembre, como indica la resolución de Comodoro Rivadavia en relación a este tema, hasta el 31 de marzo. Si bien hoy se hizo la inauguración oficial, el trabajo se viene realizando y se seguirá hasta el 31 de marzo, que es la fecha en donde se termina siempre el periodo estival en relación a lo que tiene que ver con custodiar las playas. Básicamente el Ejecutivo Municipal habilita playa costanera con servicio de guarda vida, playa de kilómetro 3 y playa de kilómetro 4. Más, hay una camioneta que va a estar cubriendo, no en un lugar fijo, pero en zona norte, y en tal caso si ocurriera algún accidente y nosotros nos enteráramos rápidamente que esa es la idea, tener en la zona guarda vida cerca como para hacer la primera intervención, los cuales se informarían acá a Costanera, en donde saldría otra camioneta más con más guarda vidas para completar la posible maniobra, en donde cuando hay accidentes en playas que no cuentan con servicio de guarda vida, en principio vamos, pero no sabemos bien con qué nos encontramos. Entonces siempre se contempla el apoyo de una segunda camioneta que llegue posteriormente a la primera, como para que la maniobra se concrete en la medida de lo posible con éxito. El tema del edificio, que fue ya una charla que se inició en la gestión de Néstor Di Pierro, y hoy se sigue concretando con esta nueva gestión, y realmente para nosotros es una bisagra relacionada con la jerarquización del servicio de guarda vida. No es sólo un edificio, es lo que yo entiendo, el servicio de guarda vida empieza a significar en la comunidad de Comodoro Rivadavia el trabajo de todos los colegas y lo que significa este trabajo. más allá de las comodidades, de poder guardar las embarcaciones en lugares propios. Y hoy tenemos la oportunidad hasta de tener las embarcaciones en el lugar donde nosotros trabajamos, que es lo que corresponde y que, bueno, se ha concretado ahora y no deja de ser una muy buena noticia. Gracias. 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 Gracias.